acá 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 ustedes que están en la curva fíjense si ellos piden porque por ahí viene con la adrenalina o se pierde donde vienen que tienen que darle sentido para donde tiene que bajar porque hay curva que baja así libre eso está vámonos libre no hacia arriba van a ir los los élites y para van a ser brinco de rampa vámonos eso vamos a ver lo tenés corto que no lo quisieron no lo quisieron